¿Qué es el encuentro de la industria de alimentos? Para evitar fallas, en fin, una serie de tecnologías que ayudan a la competitividad del sector, a la mejora del sector, a la mejora de su producción, de sus productos y su diseño de procesos. Es cierto que mucha de la industria alimentaria en estos sectores tiene mucha característica regional vinculada a la producción de delicatessen en una escala menor, buscando mercados específicos, pero han ido creciendo. Luego, la industria cervecera es un ejemplo, otras industrias son un ejemplo, en donde ya hay que aplicar criterios más industriales, propiamente dichos, ¿no? Claramente, hay industrias que son más permeables fácilmente a incorporar nuevas tecnologías, otras que necesitan más de ayuda para poder entender los beneficios que estas tecnologías aportan. Pero hoy, el mundo lleva a lo que se llama las industrias 4.0, o sea, industrias inteligentes, que establecen sistemas de control, de seguimiento, que usan la información para tomar decisiones, para diseñar cosas, para entender las experiencias de los usuarios y poder con eso modelar lo que están ofreciendo. Eso agrega valor a los productos, a los servicios y, obviamente, competitividad a las industrias. Este curso en particular va a estar más enfocado en el territorio de la elaboración, el territorio de la distribución, cuestiones sanitarias. Digo, hay varios factores que tienen que ver con, inclusive, también las normativas que rigen a nivel nacional. Realmente, es tan variado, ¿en dónde va a estar enfocado? Bueno, esto está enfocado, primeramente, en el sector del alimento y, segundo, a la producción de alimentos. Entonces, lo que van a hacer aquí es, van a mostrar algunos de los avances en alguna de estas tecnologías y su implementación en la industria de los alimentos. Y cómo puede afectar esto, justamente, la competitividad de esas industrias. Pero, básicamente, orientada a la producción. Ustedes entienden que hay un escenario de proyección, justamente, para el sector importante. Me refiero a que, bueno, hay antecedentes, fruta fina, lúpulo y demás en la zona cordillera, que también podría llegar a traducirse en esto de la salida del producto elaborado, que es como un gran desafío, ¿no? Exactamente, sí, tenemos un entramado productivo muy importante, muy fuerte. Ha habido, también, de incorporar cosas nuevas, de mejorías, de mejorías continuas. Y también tenemos que tener presente que, a nivel nacional, tenemos la ley de economía de conocimiento, de promoción de la economía de conocimiento, que, de alguna manera, aporta, a través de aquellas empresas que apliquen a esa ley, beneficios fiscales que son muy útiles para, digamos, aprovechar y fomentar la competitividad de estas industrias. Entonces, es un espacio interesante para pensar en eso, pensar que la incorporación de tecnología ayuda a aplicar a esta ley y a los beneficios que esta ley conlleva, ¿no es cierto?